Sefifud, Selfifud, Sefifud, Selfifud, ¿dónde está la L? Me lo queréis decir Vamos a comprar mentiras José Manuel López Nicolás, a José Manuel lo conocéis porque no es Nutri, no está metido en el sector y tal Pero él fue el culpable de que yo estoy aquí, de que yo esté aquí y de que me dedique a la divulgación Os lo voy a enseñar y por si no conocéis mi historia con José Manuel Básicamente él fue mi profesor en cuarto de carrera en una optativa que se llamaba Biotecnología Alimentaria Donde este hombre se dedicaba a divulgación científica, aparte de ser científico y profesor en la universidad Y una de las tareas era crear un blog Entonces todos los alumnos tuvimos que hacer un blog comiendo no sé qué, todos se llamaban igual Es como ahora las cuentas de Instagram de Nutri, Nutri no sé qué, Nutri no sé cuántas Pues nosotros comiendo con no sé cuántos, comiendo tal, me alimento de tal forma, alimento de no sé dónde Y hubo un chico, pues un jovencito confuso que se puso Sefifud Porque dijo, pues yo soy Sefi, Sefitano, mi mote de... esto lo he contado nunca en un vídeo Pero bueno, lo he contado en alguna entrevista, alguna movida de estas, así de gente más friki y tal El mote de la Play, de todo eso, es Sefitano, ¿vale? Que viene de... me da un poco de vergüenza admitirlo Sefi es de... eso no me da vergüenza, es de Sephiroth, de Final Fantasy VII, ¿vale? Eso creo que salta a la vista para el que sea un poco friki Ese ano, que queda un poco feo decirle, ese ano es de Cristiano Ronaldo O sea, yo era fanboy de tener en mi... aquí no, porque esta no es la casa de mi padre Pero un panel, un panel, digo Un póster gigante de Cristiano Ronaldo en mi habitación De su... y de todas esas mierdas Hasta que yo vi... bueno, hasta que me... crecí un poco de inteligencia Vi toda la movida de que patrocinaba Herbalife, de todas esas cosas Y bueno, ya empecé a dar un poco de vergüenza ajena De ahí viene el Sefitano Y de ahí dije, ah, bueno, pues yo soy Sefitano, Sefitano Que de hecho mi cuenta primigenia en Twitter Que yo soy pura cepa Twitter Es de... de 2010 o por ahí Yo ahí es donde troleaba y ponía mis cosas y tal Lo que sé es que luego me hice la cuenta de SefitFood más divulgación Que se empezó en 2016 junto a SefitFood Y bueno, no tiene tanta longevidad Pero yo llevo en Twitter... joder, entonces llevo más de 10 años Ahora que lo pienso Y nada, de ahí surgió lo de SefitFood Y aún a día de hoy La gente sigue pensando que es SelfieFood De hecho, ¿qué diantes? Vamos a sacarle los colores aquí a José Manuel en un momento Porque esto es maravilloso O sea, José Manuel López Nicolás Que os decía, ¿no? Que es el autor de... bueno, no lo he dicho Es el autor del blog Escientia Vamos a verlo Y ahora nos vamos a poner aquí a ver cosas Escientia Que es un blog De los más míticos Que hay en el sector Pero vamos, absolutamente No sé si lo conocéis Este, por ejemplo Me lo tengo que pillar Que no lo tengo Lo más leído es De Escientia El huevo y la niña Por ejemplo Esto es Absoluta maravilla Él también se dedica mucho A todo el tema de pseudociencia Pero de cremas De cosméticos De él Toca el tema de alimentación Pero... ah, mira Esto es otro libro Este hombre, ¿cuántos libros tiene? Yo no lo había visto No va a sacar libros este hombre Bueno Tiene un artículo de Actimel De la B12 Y tal Que es una maravilla Muchas cosas, ¿vale? Entonces si ponemos aquí A ver si tiene por aquí el buscador José Manuel Vamos a poner Selfie Food Aquí estamos Atención a esto Esto es el origen De estar yo aquí La cantera de la divulgación científica 7 14 de junio de 2016 Biotecnología alimentaria Es una asignatura adoptativa Perteneciente al grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos En la Universidad de Murcia La imparto desde hace 4 años Sin duda Algunas es una de las asignaturas Con las que más disfruto en clase Las acciones sombrarias Blablabla Vale Como muchos de ustedes saben Uno de mis objetivos en la universidad Es relacionar mis tareas investigadoras y docentes Con mi labor divulgativa Esto molaba mucho Porque José Manuel llegaba A la... Es de los mejores profesores que yo recuerdo Que tengo también Porque nunca me ha dado una asignatura como tal Si me hubiera dado una asignatura chunga Tipo bioquímica y tal Seguramente no le tendría tanto Tan buen recuerdo Pero Era una adoptativa que tú llegabas Y el tío se ponía a contarte unas movidas ahí De que los transgénicos no sé qué No nos habían hablado de los transgénicos Apenas en la carrera No sé Te contaban unas movidas diferentes Era más una charla que darte clase Yo de hecho fui el alumno Que yo no soy nunca de sacar las mejores notas Ni mucho menos Porque yo en la universidad Y en todo en general siempre he sido Al mínimo esfuerzo De oye Si voy a por el 6 y voy a por el 7 A mí me sobra Siempre he sido un poco gandul Y voy al mínimo Entonces En este caso Fui el que más notas saqué Saqué un 8,7 Un 8,8 Algo así Pero por encima de algunos compañeros Que eran los más pros De la carrera Os decía Que esta asignatura A mí me marcó Y es la culpable de esto ¿Vale? Vamos a seguir Bueno Dice que está en el grado de 17 De los alimentos Plan de promoción De la divulgación científica Bla, bla, bla ¿Vale? Y por aquí ¡Buah! ¡Qué mítico, tío! Esta foto no me acordaba Vamos a verla en grande Por favor ¡Buah! ¡Qué mítico! Mira, aquí está Brian Que fue el primer entrevistado Del podcast Es uno de mis mejores amigos En la vida en general Y de la carrera también Mira ¿Veis lo que pone? No veis lo que pone en la pantalla ¿Verdad? Brian pone Los antiguos gusanos de seda Son los nuevos alimentos O sea Brian Ya fue Antes que yo El que hablaba de los bichos De los insectos Y de todas estas movidas Y él muchas veces me lo recuerda Cuando yo saqué el tema este De los bichos Y de Y de todas estas cosas Él ya hablaba de entomofagia En la carrera Y E hizo Bueno, porque aparte del blog Había que hacer Entregar un trabajo No sé qué historia era Y mira, aquí está Brian Exponiendo Que fue el primer entrevistado Del podcast Brian ha triunfado Bueno, casi todos los que están aquí Siguen trabajando en industria Tienen un trabajo estable Y casi todos terminaron De la carrera Haciendo prácticas Trabajando Y casi todos están trabajando Incluso los que salen aquí En la foto Esto era una muestra pequeñita De los que estábamos en clase Porque era un optativo Y no estábamos todos, ¿no? Y yo no salgo aquí A lo mejor ese día No fui a clase Yo me acuerdo que una vez Me planté Porque José Manuel Es del Barça Vamos Es del Barça Pero a muerte Me planté un día Con la camiseta del Madrid En clase Y Yo voy a ir un poco provocativo Yo siempre he sido Muy cabroncete Creo que se nota, ¿no? Y voy a ir un poco A provocar y tal Este año Los temas tratados Por los blogs Realizados por los alumnos Son muy diversos Tal, no sé qué ¿Vale? Sin más preámbulos Les dejo Con los diferentes blogs Que han elaborado Los alumnos de la asignatura Biotecnología alimentaria ¿Vale? Solo les pido una cosa Sean benevolentes Con ellos Porque les voy a confesar Algo ahora Que no nos leen El grupo que ha tenido este año Atención Yo creo que esto Seguro que esto lo ha dicho Todo el año Esto no me puedo creer Que lo ha dicho solo nosotros El grupo que he tenido este año Ha sido de los mejores cinco Que ha pasado por mis manos Tanto a nivel profesional Como a nivel personal A lo mejor es En ese punto sí Después habrá venido gente Mejor gente, ¿no? Ni se les ocurra decírselo Y menos ahora Que hayan acabado su carrera No quiero que se vengan arriba ¿Vale? Entonces empezamos Bueno, tenemos Mundo de alimentos Yo creo que todos estos blogs Ya no existirán, ¿verdad? Porque son todos en Wordpress.com ¡Sí existe! Esto funciona todavía Ay, este es el de Brian El de los gusanos Espérate ¿Esto sigue todavía? Ah, claro Porque el Wordpress no se va Porque es gratis A ver Este es el blog de Brian Brian, papá Tengo una cosa Con Brian todavía guarda El día que grabamos el podcast Con Brian Insisto A ver, si sois tecnólogos Os va a interesar Porque hablamos mucho De salidas laborales Y todo eso De lo que él trabaja También grabamos un vídeo De una cata de cerveza Explicándola más o menos Cómo se hacía Y todavía no lo he subido Eso lo tengo que editar Y subirlo Los antiguos gusanos de seda Son los nuevos alimentos Qué grande Brian Mira aquí en tomofagia Tío Esto es historia Esto es historia absoluta Esto es desmotivaciones ¿En serio? Desmotivaciones Gusanos de seda ¿Quién no los ha tenido De mascota en su infancia? Brian 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 marcó el camino Aesan Ostras 10 de junio de 2016 Qué barbaridad Tío Qué barbaridad Blogs que sigo Qué cabrón No está el mío Mundo de alimentos Conciencia de alimentos Nueva ciencia Science wall Una cucharadita de ciencia Y una pizca de tecnología Es ciencia Ciencia cierta Falsos entre meses Dime que como Qué tío Perro no me sigue Bueno Se lo voy a perdonar Porque lo quiero mucho Bueno Luego está Falsos entre meses Vale Vamos a ver solo No lo voy a leer todo Ver solo si están todavía Si están Falsos entre meses ¿Este de quién es? Este de Nuria A lo mejor puede ser De una compañía Que se llamaba Nuria Bueno Se siguiera llamando Science wall Alergias de intolerancia Las cosas claras Las cosas claras A ver ¿Este de quién es? ¿De quién es esto, tío? Lactosa no Es que no pone el nombre, ¿verdad? No pone el nombre Bueno Vamos a ir Directos a lo que queremos ir Nueva ciencia Alimentia Este está chulo Se parece un poco Excentia Un poco Relágico Podríamos decir Dime que como Se parece mucho Dime que comes Cucharita de ciencia Un poco de tecnología A ciencia cierta ¿Veis? Todo por donde van los tiros ¿No? Todo gente que habla De cosas de comida De tal, de cual De no sé qué Qualitas flavor Este me mola bastante Mucha calidad, ¿no? Ya se habla Ya se habla De las semillas de chiamina Este es de Katia Conciencia de alimentos Ceres innova Y luego Y luego Lo dejo para el último Yo quiero pensar Que porque a mí me tenía Especial cariño Pero quizás porque El nombre no pegaba Ni con cola Y entonces lo dejo Para el último Yo creo que se ve claramente Que pone Sefi food La L ¿Dónde está? Yo me pregunto ¿Dónde está la L? Selfie food Sefi food Selfie food Sefi food Selfie food ¿Dónde está la L? ¿Me lo queréis decir? Desenmascarando a Donchis ¿Vale? Este El blog sí que no funciona 100% No funciona Porque Lo migré Lógicamente A un dominio propio Sefi food El artículo primigenio Desenmascarando a Donchis Lo tenéis disponible En la web Por supuesto De hecho Mira que banner más bonito Que he puesto Para dar un poco de spam Con Twitch También con la taza Si soy un genio Soy un genio del mal Y del marketing Queso Mira por ejemplo Si nos vamos a queso Aquí en las etiquetas Lo veréis Desenmascarando a Donchis Este es el artículo De todas formas Si no lo queréis leer Bueno si os apetece leerlo Tenemos Un Uno de los primeros podcast Donde básicamente Lo leí Lo estuve leyendo Y lo Aquí está En lo del comer Y lo leímos Porque es un cachondeo el podcast Pero bueno Lo que os quiero enseñar es esto Selfie food ¿Cómo que es selfie food chicos? ¿La L dónde está? En fin Esto es un desastre Y aún a día de hoy Mucha gente que lo pone Yo no sé si Porque se piensa que es de selfie De echarme foto De selfie food Me hace gracia Me hace gracia Esta es lo de llamarme nutricionista Cuando no toca O sea Nunca Porque no soy nutricionista Y lo de Y lo de la L De selfie food Y lo de la L Si no es triste Te leson